Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a Little Hope. Seguimos con el terror que envuelve a este grupo de estudiantes y estamos concretamente con Taylor y Daniel, ¿vale? Después de salir del museo. Recordad que antes ya han salido Andrew y John, ¿vale? Salieron de este mismo museo y se dirigieron, supongo, que hacia el pueblo. Y Angela están en las alcantarillas. No sabemos si... Viva debe estar porque el conservador nos lo dijo. Viva debe estar. Pero, ¿a qué precio? Veremos a ver qué pasa, gente, hoy. Venga, let's go. Encuentra a tus compañeros. Me da miedito Angela, tío. De verdad. Mucho miedo. ¿Qué haría mi doble para que la arrestaran así? No es un buen presagio, pero no te pasará nada. Te lo aseguro. No puedes asegurar nada, amigo. No aseguro sin saber. Ni los escritores tienen final feliz. Eso parece. Esta casa fue el hogar del joven prometedora autora Tilly Johnson, conocida por su novela gótica El Tratado de los Atados, 1856. Tilly apareció muerta en su casa misteriosamente en junio de 1958. Turismo de Little Hope. Dos años después de publicar el libro. Claro. Claro que sí. Voy a darme un segundo. Y para atrás no hay nada. Un segundito. A lo mejor me he dejado aquí algún camino. Hostia, es que no se ve nada, ¿eh? Mierda, me voy a la niebla. No tengo ni idea dónde estoy. Vale, venga, va. Seguimos. ¡Loco! ¿Dónde estoy? Vale. Venga, recto. Eh, espera. ¡Ey! ¿Qué tenemos? Masacre del Día de Graduación Guerra del Rey Guillermo Masacre del Día de la Graduación 23 de julio del 690 El Día de la Graduación de 1690 Mientras los puritanos celebraban la graduación de los jóvenes del pueblo Un ejército de franceses e indios atacaron E y prendieron fuego a numerosos hogares Ocho hombres murieron Y varias mujeres y niños fueron esclavizados en Acadia Se desconoce el destino de los esclavos Esclavizados Mary Allelive Ah, Allelive Ah, joder Alleline Aby Bredsted Madeleine Carver Hostia, esta debe ser la del reverendo Mary Dent Hay dos Mary's ya de entrada Abstinence Hake Obedia Hake Thomas Lathrop Mercy Mater Martha Milton Bueno, la Mary La Mary que estaba ahí La niña se llama Mary Milton Ahora que lo pienso Martha Debe ser la madre Faithy Newcomen Fidelity Newcomen Esto es un apellido de En plan Supongo que es de De Forastero o algo así Michael Newcomen Hope Staunston Y Amy T. Absol Asesinados Isaac Ames Hugh Brockton Bartel Hake Francis Madder Matthew Hornois Jeremiah Staunton John Titus Y Thomas Absol Thomas, me suena Thomas Concretamente Vaya tela tú Vale Hemos entrado antes allí, ¿no? Vale Aquí Cerca estará la iglesia Cerquita estará la iglesia Espero hacer las paces Con Angela Esta noche Ha pasado de todo No hay nada A ver, por allí Allí sí que hay Oficina de turismo De Little Hope A ver, ¿qué tenemos aquí? Vale Propiedad del banco Somos los primeros turistas En mucho tiempo Claro, al final Aviso público Aviso público Ejecución hipotecaria Propiedad bancaria Prohibido el paso Claro, al final Como todo el mundo se fue Esto se lo quedó el banco Igualmente Mirad cómo está Esto, loco Debería haber un momento En que funcionó Aunque fuera un pueblo fantasma De hecho Los pueblos fantasmas Tienen su morbo En el sentido de que Mira Personas como yo Son unos cagaos ¿Vale? Pero Pero les mola eso ¿Sabéis? Aquí tenemos ¿Qué pone? Vale Dice un punto de vista Adelante O sea Que hay como un mirador O algo Ok ¿De dónde coño Sale eso? Carver No lo sé Un segundo Aquí hay una historia Hostia Lugar de ejecución Lugar de las ejecuciones En 1955 Una excavación arqueológica Identificó una capa de ceniza Y fragmentos óseos Por tanto Se cree que aquí era Donde ahorcaban Y que amaban Las personas Durante la fiebre De la brujería En 1692 No queda claro A qué acusados Se ejecutaron aquí Turismo de Little Hope Joder Qué bien Por eso escuchamos Al señor reverendo Porque siempre estaba Aquí el mamón Vale Tenemos que regresar Pero no me No me mola nada esto Ya os lo digo Daniel Ahí Sí Daniel ¿No vienes? ¿Hola? ¿No puedo hablar con él? ¿Pero qué? Ah ¿Vienes? Vale Gracias hombre Ese Ruido sordo Me pone muy nervioso Tío O sea El Solo escuchar los pasos Y nada más Pone tensísimo Bueno Fin de trayecto No No Fin de trayecto No podemos pasar por ahí ¿Qué? Pasemos por el lateral Sí Por el lateral Sí vale un momento Loco No hay nada ¿No? Por aquí no Ha estornudado Daniel Salud ¿Qué es por aquí? Puta madre En pelotas Coño Vale ¿Qué? Por aquí Hostias Tú Qué bien se está poniendo esto No puedo pasar ¿Loco? ¿Qué pasa? ¿Qué dices? Ven aquí ¿Qué pasa? No es posible Conozco esas marcas Es mi columpio Mira esto Eh Está bien Tranquila No puedo estar tranquila ¿Ves las estrellas? Yo las pinté en la rueda Con mi padre Cuando tenía Diez años ¿Seguro? Pues claro Este es mi columpio ¿Qué hace aquí? Te creo ¿Vale? ¿Y qué significa? Debe de ser un mensaje Chungo Para mí Eh Eh Mírame Mírame Saldremos de esta ¿Vale? Juntos Hostias No es culpa mía Ayuda Muertos Coño Ayúdeme Hostia Mírala Calla mujer El señor Es quien debe Absolverte Solo así Podrás salvarte Escuchadme Yo no he pecado La muñeca Que me condena Solo es un juguete Nada más Lo juro No me engañarás Veo el mal en ti Mi deber Es sanar Este pueblo Debe ser así A la horca Te ruego Señor Que acojas El alma De nuestra Tábita Que ha sucumbido Al diablo Así sea Tu voluntad ¿Os acordáis De la familia Carver Clark Perdón Que ella también murió ahorcada Saltando por el balcón Yo no digo nada más La mujer que hemos visto Era yo Soy la siguiente No te va a pasar nada Te lo aseguro Gracias Gracias por venir Vamos a la iglesia El resto estará allí Claro Supongo Vaya tela Locos No hay nada más Ay madre mía Madre mía Vamos a echar un vistazo Por allí Por aquí no puedo pasar No Pues venga La iglesia ¿Creéis que estarán allí? Yo no lo sé Permitidme que lo dube Pero antes de esa visión ¿Hemos visto a Beans? ¿Puede ser? ¿En la bicicleta? Ha habido un momento Antes de la visión Que ha aparecido Una sombra aquí Un gato El gato negro tío Otra vez Creo que nos siguen Es que nos siguen ¡Eh! ¡Vete a tomar por culo! ¡Lárgate! ¿Me oyes? Hostias tío ¿Qué dices? ¡Oh mierda! ¿Qué coño es? Eres tú ¡Vinga! ¡Viva! ¡No! ¡Vamos! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡No! 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 ¡iste el truco! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No! Joder. ¿Qué dices tú? ¡Ven, la vamos! ¿Qué coño? ¿Oyes? ¿Ves? ¿Taylor? Chungo locos esta parte, ¿eh? ¡A la iglesia ya! Chunga de cojones. ¡Hostia! ¡Presigue una cosa de esas! ¡Adentro ya! ¡Venga, vamos! ¡Eh! ¡Corre! ¡Adentro! ¿Qué crees que haces? ¡Entra ya! ¿Y Ángela? Está muerta. No pudimos hacer nada. ¿Prumeas? No, y si esa cosa nos pilla, seremos los siguientes. Joder. Buscad vías de acceso. Cerradlas todas. ¡Mierda! ¡Pongamos una barricada! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué hace ese idiota ahí fuera? Parece que nos sigue. No podemos confiar en él. ¡Sé que estás ahí! ¿Qué coño hace? Va a traer a esa cosa hasta aquí. No es consciente del peligro que corremos. ¿Qué cojones está pasando? ¡Tienes que irte! ¡Vamos! ¡Antes de que sea tarde! ¡Vete de una puta vez! ¡Vete cuando des la cara! ¡Abre la puerta! Quizá pueda ayudar. Es una idea terrible. Me la juego, locos. ¿Qué coño está pasando aquí? Algo nos persigue. Era como una pesadilla o una peli de terror. ¿De qué cojones hablas? ¿Te has dado en la cabeza? ¡Ayúdanos! ¡No sabemos qué hacer! ¡No podemos irnos de aquí! Pues ya somos dos. Buscaré ayuda. ¡Cuánto desperdicio! Quiero indagar más en la figura de Vinces, locos. No sé quién coño es este pavo, tío. A lo mejor es un error. ¿Por qué esas cosas nos persiguen, sean lo que sean? Si lo supiera, sabríamos cómo detenerlas. ¿Profesor? ¡Andrew! Hombre. Soy yo. Me toca. El cura ese, o lo que sea, acusó a mi doble. Iba en serio. ¿Otro juicio? Esta vez no. Pero todo apuntaba a eso. ¿Y la niña? ¿Mary? Sí. Estaba allí. ¿Estamos a salvo? ¿Hay otras entradas? No lo comprobé, profesor. Mal asunto. Eso sigue ahí fuera. ¡Mirad por ahí! Sigámosla. Sea quien sea, está envuelta en todo lo que pasa. ¿Y si es así? ¿Qué? Claro. Si logramos detenerla, podríamos salvar a nuestros dobles. Vale. Vigilad por si vuelve esa cosa. Qué fácil suena, ¿no? Muy fácil lo ves, loco. Se está llevando donde ya quiere. ¿No lo veis? Uf, mal sitio. El campanario. Eh, niña. El campanario. ¿Estás ahí? ¿Qué? ¡Moder! Cada vez que hace eso, loco Dios Lo lamento muchísimo Pero tu castigo nos protegerá Mantendrá el pueblo a salvo Perdonadlo, por favor Es duro, pequeña Pero algún día me lo agradecerás Márchate, Mary No oye tus ruegos No cargues con el recuerdo de mi muerte ¿Quién me cuidará si no estás? El juez ha ordenado que Abraham Sea tu custodio Pero es una decisión Que no es unánime Todos enfrentamos un juicio final Mirad las vallas, eh ¡No! Mira, niña Tenías su indulto No pertenece a este mundo Solo el maligno puede resistirse así Flipa, tío Dios loco Eso también lo vimos en la familia Clark Y también vimos el monstruo de Daniel Con palos clavados de metal en la espalda, tío Por la calle Es brutal, es terrorífico, eh Es terrorífico, tío Estaba aquí Lo tenía Estaba ahí Y no hice nada Siento que hayas pasado por eso A mí me dejó fatal Putos juicios ¿De qué coño iban? Lo han matado por nada Lo siento Es una mierda Hay un patrón Angela murió tras la ejecución de su doble Y Taylor ha escapado por los pelos de esa cosa Si ves morir a tu doble Ya sabes Qué reconfortante Gracias ¿No es mejor saber lo que te va a ocurrir? Hostia, sí, tío Pero... Hostia ¡Ahí está! ¡Lo que nos persigue! ¡Venga! Dios, qué pesada Taylor del pasado, eh Tabita ¿Qué hacemos con eso de ahí fuera? Callaos Está fuera ¿Lo oís? Está fuera por ahora ¿Y si entra por nosotros? Igual en la iglesia estamos a salvo ¿Por qué? Porque... ¿Es sagrada? Quizá allí no pueda entrar ¿En serio? ¿Es un vampiro o qué? Al menos, es un edificio firme Sí Aquí estaremos bien Nos quedamos Creo que quedarnos tiene sentido, ¿no? ¿Te parece que es lo mejor? Nos quedamos aquí Y punto Vale Sí, puede ser A lo mejor se... Cansa y se va No tenemos a dónde ir Parece que la iglesia parece Que estamos a salvo Pero solo parece Es una falsa sensación de seguridad Estoy seguro de ello Vale ¿Podemos explorar un poquito esto? Vale ¿Aquí que tenemos? Un dibujo Bueno, varios Esto parece una reprografía Ese cura es la viva imagen del reverendo Cierto Podrían ser el mismo ¿Este? Sí Podría ser Dibujos infantiles Claro, aquí es donde debería ejercer él O sea, donde estaba él, ¿no? El Simon Carver A ver Joder, loco A ver Métete por aquí Eh, ahí tenemos Vale Un alma dividida En Hebreos 4.12 Podemos leer Pues la palabra de Dios es viva y eficaz Y más aguda que espada de dos filos Ella penetra hasta la división del alma y del espíritu Por lo general usamos las palabras alma y espíritu de forma intercambiable Son las partes de nuestro ser que nos forman Pero que no se ven En la Biblia son diferentes El espíritu es nuestra fuerza vital Es esa parte de nosotros que el sacrificio de Cristo purificó El alma son las cosas que nos hacen únicos Como nuestra personalidad, pensamientos o actitudes Interesante 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 Pero ¿Quién es? ¿Quién es el puro? ¿El del anterior o nosotros? ¿Eh? ¿Quién es el espíritu y quién es el alma? Aquí Buena pregunta ¿Eh? Hay que pensar ¡Ey! Aquí hay algo más ¿Eh? Aquí he visto un examinar también ¿Qué es esto? ¿Dios nos tenga confesados? Ah no Nos ha abandonado Vale Vámonos ¿Qué tenemos que hacer? Busca otra salida Vale Me hace gracia lo de permanecer juntos A ver Tira Vale A ver Vamos a echar un vistazo por aquí A que nos vamos por las alcantarillas Joder Hay más de uno Puta mierda Escuchad Nos sigue cuando nos movemos Y no hagáis ruido En silencio ¿Cómo que cuando? Nos irá por el sonido Sí, pero no podemos hacer menos ruido ya No, no podemos abrir esto Esto no lo abro Simon Carver tachado Pastores de Little Hope Lazarus Burgues Simon Carver tachado Del 688 al 692 John Fenn Edmund Sterry Solomon Temple William Foxy John Chappell John Nicolás Leigh Andrew O'Connor Joseph Milton Ojo, otro Milton Tom Parker D.C. Ward Dr. Richard Brodshaw Leonard Carson y John Carrier No vamos a abrir ninguna puerta Ni hacer ruidos De ningún tipo Bueno, a ver Ruidos No sé cómo se pueden hacer los ruidos Supongo que darle Sin querer a los objetos Joder Daniel, loco ¿Qué haces? Que no, que no, que no Pero es que estás tonto ¿Qué? Es Daniel, eh O David Mejor dicho Escóndete ¡Ya! ¡Ya! Al igual me enfrento Lo sabes ¿Qué haces? Estamos locos Tío, pero irnos Dios ¿Dónde estás? ¡Taylor, venga! ¡Dí algo! ¿Y ahora qué? Bueno ¿Andrío? ¿Andrío? ¿Eres tú? No veo nada Yo que sé ¿Eres tú? Estoy aquí El cuchillo Joder, chaval Joder, chaval Cuánto me alegro De veros Os creía muertos No estamos a salvo aún Dios, gente Estoy agotado Tengo que parar Tenemos que seguir Vamos No, espera No, espera Espera un poco Da igual Vienen a por nosotros No a por ti Hay que irse Nadie está a salvo Hoy no Exacto Vale ¿Y ahora qué? No estoy seguro Deberíamos descansar Durmiendo Impresionante Ojalá No puedo pegar ojo Después de lo que ha pasado Aunque estoy agotado ¿Alguna idea De cómo escapar de aquí? Solamente hay niebla Es imposible salir Pues algo hay que hacer Debemos averiguar De dónde procede la niebla Creo que Mary es la clave Para poder escapar Detener a Mary Puede ayudar Vale Pero ¿Y la otra niña? La que huye de nosotros Las dos están conectadas Estoy seguro Quizá intenta llevarnos A algún sitio ¿A dónde? No sé A algún sitio Donde podamos acabar con esto O acabar con vosotros Todo está fuera de control No creo que ahora Podamos hacer nada Mary es la clave De lo ocurrido De los juicios Las ejecuciones Sí Pero ¿Cómo la detenemos? Ni sé si ella es real Ya no podemos hacer nada Fin Se acabó Hay que intentarlo Por todos los demás Y por nosotros Mary es la clave de todo Estoy seguro No es tan fácil No Es una niña No podemos Escúchame Si la vemos otra vez Haremos lo que sea ¿Qué es eso? ¿En serio? ¿Otra vez? Viene a por nosotros Sigencio Brutal Sí señor Desaparecido ¿Cómo nos has encontrado? Creímos que En fin Nos alegra verte Parad Que me sonrojo Pero gracias Eres dura de pelar Pues sí Eres dura Estamos todos de vuelta Nos has encontrado Bien hecho No fue así Fueron ellos Ahora La prioridad Es poneros a salvo Vamos Hemos visto Más monstruos Desde que te fuiste Lo que me perseguía Era horrible ¿Y decís que hay más? ¿Pero qué coño son? ¿Vas bien sin gafas? Claro que sí Hay mucho Que no quiero ver Genial frase Me ha gustado eso Bueno Ni tanto Suena cerca No podemos parar ¿Qué? Yo te ayudo Y ya la daban Por muerta Bueno a ver ¡Vamos! ¡Corred! ¡Joder! ¡Quieto! ¡Andrew espera! ¡Espera! Somos nosotros ¡Profesor! ¡Ángela! ¡Estáis ahí! Bueno ¡Daniel! ¡Taylor! Pero a ver ¡Loco! ¿Por qué me metéis El ratón en China? ¡Cabrones! Me meten el puntero A la puta ¿Pero qué estás diciendo? No tienes tiempo Loco ¿Qué me estás diciendo? Chicos ¿Qué coño dices? ¿Dónde coño estáis? ¡Gracias! Pero qué estás diciendo Chaval ¡Joder! ¡Agárrate! ¡Neilor! ¡No te sueltes! ¡Aparta! ¡No! ¡No! El cuchillo Clave, ¿eh? El cuchillo clave tú Pero clave El cuchillo clave No sé cómo hemos escapado con vida No cantes victoria Seguimos en Monstruolandia Los mutantes siguen por aquí Hay que avanzar ¿Qué dices tú? ¿Aún sigue? Pero vale, ya no Un poco de paz Loco Es mejor conquistarte a ti mismo Que ganar mil batallas Entonces La victoria es tuya No te la pueden arrebatar Ni ángeles Ni demonios Cielo O infierno Puede que esto Signifique algo Que todo Y todos Pueden no ser Lo que aparentan Cinco cartas Tres Atormentados Y todos los estudiantes Han evitado la condena El fuego eterno ¿Qué habrá a la vuelta De la esquina Oculto En la niebla Se acerca Un malvado Gente Nos hemos reunido Nos hemos reunido con Angela De nuevo ¿Vale? En la cual he celebrado Por todo lo alto Porque realmente Joder No me gustaría perder a nadie Pero bueno A ver De momento estamos los cinco aún ¿Vale? Estamos los seis En realidad Estamos todos Ya veis que la temática Es la misma Enfrentarte a tus demonios ¿Vale? Evitar la condena Que ellos sufrieron Anteriormente Intentar cambiar el rumbo De nuestro destino Porque nuestro destino Sigue siendo el mismo Angela Muerta Por Ahogamiento Parece ser Daniel Clavado En los pinchos De la verja Taylor Ahogada ¿Vale? Andrew De momento No ha habido ninguna manifestación Del monstruo de Andrew No creo que tarde O del Del espíritu O del demonio de Andrew ¿Vale? Y John Tampoco John tampoco Lo hemos visto Lo vemos fugazmente En el vídeo anterior En forma de espíritu No sé Gente La verdad es que me está Encantando Me está flipando muchísimo más Que Man of Medan De verdad Os lo digo en serio Es una auténtica pasada Es un auténtico juegazo Gente Súper rejugable Y súper divertido Y pasándolo mal Por supuesto Ha sido un capítulo Gente que estoy reventado Por supuesto Esto es sano Esto es sano En este tipo de juegos ¿Vale? Intentar mantener todos con vida Hacer un buen guión Una buena historia Me parece tremendo Así que de momento Lo dejo por aquí Muchísimas gracias a todos Por estar otro día más Seguiremos próximamente Con el sufrimiento A ver cómo avanzamos Estamos en el cuarto acto Me parece No sé si son cinco actos O sea que en realidad Estamos ya Hemos pasado más de la mitad Tres cuartas partes del juego Veremos a ver qué tal Sin más gente Espero que hayáis pasado Un rato entretenido Daros las gracias A cada uno de vosotros Por estar aquí conmigo Acompañándome En esta lúgubre atmósfera Y por supuesto Si queréis más Pues os invito a continuarla Aquí en próximos días Muchísimas gracias gente Por vuestro apoyo Y lo que os digo siempre Si os ha gustado el vídeo Darle un buen ligazo Compartidlo con quien queráis Y nos vemos de nuevo En Little Hope Saludos Y hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal!